Amigos estamos con los SAMUEL Son mis tocayos porque yo me llamo SAMUEL Osea que somos compas aca Oigan porque SAMUEL ¿Quieres saber el secreto? A ver la neta Es que nuestro segundo nombre de todos es SAMUEL ¿En serio? Samuel Samuel Ruben SAMUEL Que bonito nombre tiene También hay otra historia No la verdad Que decepción Todos conocemos la historia de SAMUEL Conocemos la antesala de lo que es la historia de SAMUEL Como fue que fue concebido Todas las dificultades que pasó su madre para poder concebirla Entonces después de que fue concebido ¿Qué fue lo que pasó con SAMUEL? Fue dedicado a DIOS Desde pequeño fue dedicado Fue llevado con el profeta Elí Entonces nosotros Cuando iniciamos la manda Todos teníamos una edad muy corta Entonces Pues como fuimos llamados desde pequeños para servir Y no solamente en la alabanza Sino en la iglesia Sino en muchos aspectos Cuando nosotros lo hicimos Fuimos desde muy pequeños Entonces es por eso que nos identificamos Ya estamos ya más grandecitos Pero cuando iniciamos Pero cuando iniciamos Si éramos más Más peques Más peques Así es Bueno esa historia me gustó más Pero está bien chicos Las perdón Las perdón Ok Oigan ¿Cómo se sintieron ahorita con la gente? Ustedes abrieron el concierto Bueno pues que les puedo decir La verdad que felicidades ¿Cómo se sintieron chicos? Muy bien la verdad Este O sea El Es raro cuando Bueno es más normal cuando conectas con la gente Pero cuando conectas O sea Todo en conjunto con DIOS Es algo O sea no No quiero sonar muy religioso En nada Pero es algo que Vale la pena pues O sea no es algo que Se siente todos los días No es algo O sea lo compartes con muchas personas Yo ni Ni me estaba dando cuenta de la gente que había Ajá Y vi un video ahorita Y no dije Hay un chorro de gente Ajá O sea te dijiste Si, si, si Si, si Ah que bueno que están dos Jajaja Que bueno que vino mi tía ¿No? Jajaja Gracias mamá Saludos Pero no Había un chorro de gente Y de verdad Y prendieron la banda Y pues la verdad muchas felicidades Gracias Creo que DIOS actúa sobre ustedes ¿No? Oigan pero como se sienten mundo Después de lo que pasó Aquí está Ángel Y como todo un guerrero Fletándose en la bataca Si Si pues Ya lo habíamos hablado Hace rato Samuel que Pues Soy un milagro Estoy aquí Estoy vivo Después de un accidente De camino aquí a San Luis Y Pues esto es un agradecimiento a Dios Si me decían en casa Mi hermano Mi mamá Como te sientes para tocar Si no te sientes bien No lo hagas Pero Si estoy vivo Es para vivir para Dios Entonces Yo todo lo que voy a dar Mi vida Así de nuevo Entonces Mi vida es dedicada a Dios Al 100% Mi casa va a servir a Dios Al 100% Y más chido hacerlo con mis mejores amigos Con mis bandas Con la banda con la que crecí Con mis amigos Y Estamos aquí dándole Y crean en los milagros Dios es un Dios poderoso Amén Vamos a abrazar a Ángel de verdad Ángel Samuel Ángel Samuel Ángel Samuel Ángel Cajaba Una macera Abrazo No mordila chicos Oiga pues felicidades Yo creo que a partir de este momento Pues No sé Tal vez el concepto de la banda Cambia o no sé El sentido ¿No? Porque como dices Dios Es un Dios de milagros Y después de esto como que vuelves a vivir ¿No? Así es Pues Creemos que Ayer platicaba con Con Josh De Nelson Marcos Y él decía que es Todo lo que llevamos recorrido como banda Todo lo que me pasó a mí Yo sé que afecta también a ellos Porque pues sienten el dolor Afecta Y él me decía que es el inicio De algo que Dios quiere hacer Un propósito Para mí Y obviamente para Para la banda Para el proyecto Para mi iglesia Entonces Más que nada Pues estamos dedicados Nuestra música está dedicada Para saltar el nombre de Dios Y predicar la palabra A toda etnia A toda nación Y a todo aquel que se nos pare Perfecto No pues la verdad Un aplauso por favor Para todos ustedes Chicos que la rifaron Váganle ustedes ¿Quién es el más chico? El más chico El más alto El más alto ¿De verdad? ¿Cuántos años tienes? Tengo veinte Veinte Y el más grande De edad Tengo veintisiete Le gano por Un mes Primero dijo dos Primero dijo dos Ok Y Jackie entre nos El más latoso Si Si Son los más latosos A veces salen con sus cosas Y el más regañón Pues depende El hermano de Ángel Si me quedan con sus cosas Pues en la música Estos dos son los Pues más regañones ¿No? Estos dos Como que dicen En cuando no se bañan Pues yo soy el más regañón Estos dos Y pues en lo espiritual Y todo eso Pues está acá El angelillo El que dice El pastor ¿No? Y pues Después está ruso Joder Joder No es cierto No es cierto Si Avientate un chiste Bueno ahorita Cada quien tiene su parte de verdad Como decía Ángel Somos amigos Somos muy amigos Cuando iniciamos el proyecto Éramos amigos Ahorita literal Somos hermanos O sea neta Compartir esto con nuestros hermanos Compartir esto con Sí Con quienes somos ¿Qué onda? ¿Estás haciendo cuernos o qué? Neta Es algo espectacular Y ver lo que Dios está haciendo Lo que Dios hizo con Ángel Nos mandó el mensaje Y fue así O sea me mandó el mensaje Y me volteé Y yo lo vi Y dije ¿Está jugando? ¿Qué onda? Te volteaste Y de verdad Después nos mandó el mensaje Al grupo Y todos estábamos así como ¿Qué pasó? ¿Qué onda? De verdad si nos sentimos Si nos afligimos El equipo de ahí De la iglesia de jóvenes También todo está al pendiente Pero sabemos Y conocemos que Al final de cuentas Aparte de nuestra amistad Aparte de nuestra desmandad Dios nos unió con un propósito ¿No? Tenemos nuestras diferencias Nos hemos peleado Hemos hecho cosas Que de repente No les ha agradado uno al otro Pero al final de cuentas Sabemos que Por un propósito Estamos los cinco juntos Y pues queremos hacerlo Y seguirlo Regálenos un consejo Para todos esos chicos Que están formando su banda Como dices Se pelean a veces Pero pues salen a flote ¿No? Yo me quedé pensando Ahorita que dijiste Lo de que Ajá sí Es que o sea Para que vean Lo grande que es Somos unos desconocidos O sea No somos nadie Y o sea La gente Le agradó No por nosotros No por nosotros Ni por la habilidad Que podamos tener Porque practicamos Lo que sea O sea Fue totalmente Más empecé Que siempre Digo eso Si gustan